Buenos días, hoy vamos a hablar de la cognición espacial, haciendo un repaso en la neuroanatomía implicada, los estudios que se hicieron con animales para llegar a las aplicaciones en humanos. Entonces, ¿qué es la cognición espacial? Bueno, la cognición espacial está enfocada en el estudio de la adquisición, organización, utilización y revisión del conocimiento sobre los entornos. Entonces, estas habilidades permiten que los humanos podamos manejarnos en el entorno, en el espacio y realizar tareas cognitivas de alto nivel. ¿Cuáles son los aspectos principales de la cognición espacial? Bueno, la percepción visual para ubicarnos donde estamos, un sistema de coordenadas para saber dónde está cada cosa en el entorno, un sistema de integración espacial que consta de un mapa cognitivo para saber dónde está cada cosa y una parte de este sistema que es el Path Integration, sería la planeación de la trayectoria que uno tiene que hacer para llegar a ese lugar, por ejemplo, para recoger un objeto. Entonces, ¿de qué está compuesta la neuroanatomía de la cognición? Bueno, tenemos un sistema visual que llega hasta el lóbulo temporal y lo que hace es interconectar toda la información que llega desde la corteza occipital que sería la visual y hace una conexión al lóbulo temporal que es donde se procesa todo lo que sería la ubicación espacial. Entonces, acá podemos ver cómo es que funciona este sistema con este diagrama de flujo. Bueno, primero tenemos información sensorial, ya sea espacial, predominantemente visual. Esa información va a ir a la corteza paricopalipocampal, que es la encargada de la memoria principalmente. La corteza entrorrinal, que es la que vamos a ver que tiene un rol específico en el sistema del Path Integration. Vamos a ver que hay distintas células implicadas en cada aspecto de la cognición espacial. Y bueno, todo lo que es la formación de la memoria, lo que es relacionar un lugar a una memoria, va a estar ubicada en el hipocampo, que van a ser las play cells que vamos a hablar a continuación. Entonces, ¿qué hace el lóbulo parietal? Bueno, especialmente tiene un rol muy importante en lo que es la tensión. En el lóbulo parietal hay nodos de la red atencional o ejecutiva. También negar algo o no prestar la atención es algo que hace el lóbulo parietal. Hay problemas de atención que pueden presentarse cuando está dañada o inactiva esa área. Hay ataxias también. Y lo que hace esta red es integrar toda la información espacial y visuomotora para que podamos procesar la ubicación espacial. Entonces, la hipótesis de trabajo es que las neuronas del lóbulo parietal construyen la representación espacial que nosotros utilizamos combinando información multisensorial con señales motoras porque, bueno, uno tiene que, al saber que se está desplazando, que se está caminando, son señales motoras que uno tiene que integrar para tener una idea del desplazamiento. Entonces, para lo que es el awareness o es la conciencia de que uno está en un determinado lugar, la corteza posterior parietal es muy importante. Entonces, estas neuronas responden a un estímulo visual. Por ejemplo, esto se ve en monos que uno puede hacer registros intracraniales con mucha más facilidad. Y lo que uno puede llegar a observar es que los monos pueden recordar la ubicación de donde tuvieron un estímulo. Por ejemplo, un estímulo de recompensa, los monos pueden llegar a acordarse y relacionar ese lugar con la recompensa. Ahora, una estructura muy importante en lo que es el sistema de viso espacial es el hipocampo. Nos preguntamos, ¿tiene un mapa espacial el hipocampo? Bueno, podemos ver que el hipocampo, esto sería un corte histológico de un cerebro de ratón. Podemos ver la estructura del hipocampo con distintas capas que se van organizando desde CA1, CA2, CA3. Y así sucesivamente, cada región del hipocampo va a tener una función específica. Entonces, una manera de registrar la actividad neuronal es con electrodos. Hay técnicas electrofisiológicas que nos permiten registrar los disparos de los potenciales de acción. Y nosotros lo que podemos hacer es, a través de un conjunto de electrodos, poder registrar varias neuronas al mismo tiempo y registrar la actividad. Nosotros podemos ver acá los picos, que son los potenciales de acción a lo largo del tiempo. Y de esta manera tenemos un registro muy preciso de lo que es la actividad hipocampal. Ahora, ¿cómo se suele registrar esta actividad? Bueno, al ratón se lo ubica en un lugar, tiene los electrodos incorporados y uno va registrando a medida que el animal se desplaza cuál es la actividad de las neuronas, el hipocampo. Lo que se observa en los ratones, que vamos a ver que después se reproducen los humanos, es que hay unas células específicas llamadas play cells, que se activan siempre y cuando el animal esté en un determinado lugar. Entonces, por ejemplo, si el animal está recorriendo un espacio circular, se van a activar unas neuronas cuando esté en este lugar, otras neuronas cuando esté en este lugar, y así sucesivamente va a haber unas neuronas que se van a activar solamente en un lugar. Eso va a servir para que el animal sepa dónde está. Podemos observar de que si uno está registrando una neurona y tenemos un camino circular, que se activan en mayor medida siempre en un determinado lugar. Ahora, esa información de las play cells nos sirve solamente para ubicarnos en el espacio, pero no nos da una idea de un sistema de coordenadas en el cual calcular una trayectoria. Para eso están las grid cells que están ubicadas en la corteza antrorrinal, y lo que se observa es que si uno pone un electrodo en una neurona o en una región con unas determinadas neuronas, esa neurona, a medida que el animal se va desplazando, va disparando, y ese disparo va formando un patrón hexagonal, como vemos acá. Esto es un triángulo y se puede formar un hexágono también. Fíjense, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, formando un hexágono, este patrón hexagonal se va repitiendo en el espacio. Entonces, estas grid cells las podemos imaginar como formando una grilla en un mapa y dándonos una idea de la distancia entre cada uno de los puntos. Entonces, estas grid cells nos van a dar una idea de la exposición que van a estar los modelos que se hacen para grid cells, son modelos donde hay una capa de play cells que le da información a la capa de grid cells con un modelo de red neural feed forward, y estas grid cells van a ir codificando para tener un ideal de la ubicación espacial con una métrica espacial, o sea, nos van a decir a cuánta distancia está cada cosa. Entonces, estas grid cells lo que se observa es que persisten aunque las referencias externas sean eliminadas, o sea, no hace falta de que el animal tenga una referencia visual para poder tener una idea de la distancia, o sea, aunque cierre los ojos el animal puede llegar a calcular una distancia, lo mismo pasa cuando nosotros cerramos los ojos o está a oscuras una habitación, uno puede llegar a tener una idea de dónde está parado, no se va a tropezar o no va a llegar a chocarse con la pared, porque uno puede llegar a calcular dónde está cada cosa, bueno, para eso es muy importante el sistema de las grid cells. Entonces, lo que vemos es que persisten en la oscuridad y que en distintos entornos la misma neurona va a responder de manera similar armando un patrón hexágonoal. Entonces, bueno, esto que sería la cognición espacial puede ser también estudiado en humanos. En particular, se estudió, hay un estudio muy famoso en conductores de taxis en Londres que lo que se preguntaron es que si estas personas al tener que tener una muy buena ubicación espacial porque obviamente no se pueden acordar antes del Google Maps uno no se podía llegar a acordar de dónde estaba cada cosa, pero uno puede llegar a acordarse mentalmente. Entonces, bueno, se preguntaron qué pasa en el cerebro de estas personas, por qué son tan buenas para acordarse de ubicaciones. Y bueno, lo que quisieron hacer es estudiar el hipocampo y ver si el volumen de el hipocampo es mayor en los taxistas en el hipocampo. Entonces, bueno, hay cambios estructurales hay en el hipocampo que pueden producir un aumento o una disminución del hipocampo que sería un atrope. Entonces, tenemos distintas áreas. El área principal del hipocampo para lo que sería la cognición espacial es CA3 y acá tenemos la corte centro-rinal que es donde están las grid cells. Entonces, el hipocampo se cree y vamos a ver que se comprobó de que tiene una función similar a la de las ratas. También se sabe de que existen diferencias entre hombres y mujeres, entre músicos y los músicos, por ejemplo, para correrse en notas musicales y que las lesiones también producen un deterioro en la ubicación espacial. Por ejemplo, en el Alzheimer se produce una atrofia del hipocampo y las personas tienen dificultades para ubicarse de tal modo de que hasta les cuesta encontrar su propia casa. Entonces, bueno, esta estructura hipocampal puede o no cambiar en función de cómo lo utilicemos, por ejemplo, un taxista. Bueno, en humanos sanos la hipótesis es que el hipocampo va a ser la región que va a presentar más changes o cambios con una con un uso específico. Por ejemplo, si lo usamos mucho todos los días, como los taxistas, va a ser más grande. Entonces, bueno, lo que se vio en el hipocampo es que en los taxistas se presentaba una un volumen mayor, una hipertrofia del hipocampo. Fíjense que mientras el taxista está más tiempo trabajando o navegando, más grande va a ser la parte derecha posterior del hipocampo. Y por otro lado, otra parte del hipocampo va a ser menor, que sería la parte anterior, pero la parte espacial que es la que nos interesa va a ser mayor. Eso se ve en un análisis de volumetria. Entonces, ¿cuáles son las implicancias para nosotros? Bueno, hay una plasticidad del hipocampo que mientras más lo utilicemos más se va a desarrollar, como si fuera un músculo, se produce un engrosamiento de la parte posterior y si se engrosa una parte del hipocampo quizás se disminuye otra parte. Entonces, esto se observa cuando a un taxista se le pide realizar otra tarea que no la conoce, quizás le cuesta más un poco aprender una nueva tarea por estar tan desarrollada la otra parte del manejo del taxi y de la ubicación en la ciudad. Así que, bueno, muchas gracias por la atención. Si tienen preguntas pueden escribirlas al blog y yo se las contesto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!